Cicatrices Cicatrices Y marcas de dolor Que no se quitan No digas nada Escucha y siente Como mi vida se torna tan triste Esa mujer que era la perfección Nos aparece Cicatrices de guerra Que nunca cierran Que me duelen al pensar En que algún día Te volveré a querer Ya no me quiero ver jamás Ya no me quiero enamorar De esos ojos De ese amor de papel Y ya me hablaba Me ilusionaba Me olvidaba Me olvidaba Y de pronto me apartaba Me extrañaba Y yo podía caer En su trampa Cicatrices de guerra Cicatrices de guerra Que nunca cierra Que me duelen Que me duelen Que me duelen al pensar En que algún día Te volveré a querer Te volveré a querer Ya no te quiero ver jamás Ya no me quiero enamorar De esos ojos De ese amor de papel Cicatrices de guerra Que nunca cierran Que me duelen Que me duelen Que me duelen al pensar En que algún día Te volveré a querer Ya no te quiero ver jamás Ya no me quiero enamorar De esos ojos De ese amor de papel Gracias